Atención porque en las últimas horas las autoridades capturaron a Alias Tuto, cabecilla de la guerrilla del ELN, quien delinquía en el sur del departamento del Cesar. Se logra la captura de este delincuente terrorista del ELN, Alias Tuto, que era el encargado de recibir todos los dineros que recogían de los comerciantes y ganaderos a los cuales se extorsionaban, sobre todo allí en el municipio de Pailitas y en el sur del departamento. Este sujeto, con una amplia experiencia allí en esta organización terrorista, era la que venía sembrando el terror en el sur del departamento con estas acciones delincuenciales. También se sindica a este terrorista de haber atentado contra una estación de policía en el año 2016 aquí en el departamento del Cesar. Es importante resaltar que en todas estas actividades de información que recibimos de la comunidad, en algunas de ellas, y muchas, se paga información. Este es un caso que tenemos pendiente también para el pago de información, gracias al apoyo de la gobernación del departamento, y que nos ha brindado esa oportunidad de tener ese dinero para pagarle a las personas que valientemente nos brindan información y podemos neutralizar a estos delincuentes que están sembrando el terror aquí en el departamento. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Frente al ICA CESA ли Dupal. Gracias.